qué tal amigos estamos aquí en un juego nuevo en un gameplay la verdad bastante interesante anteriormente ya he traído algunos remakes hechos por fans como lo fue Tomb Raider 2 como lo fue bueno también traído demakes como lo fue el de Bloodborne y el de Resident Evil 4 corriendo en una playstation 1 el día de hoy traigo lo que viene siendo The Legend of Ocarina of Time un juego que hizo un fan con un real engine 4 entonces pues vamos a probarlo es para pc obviamente vamos a ver he visto algunos vídeos a caray el menú se ve bien tenemos por aquí lo que me pide conectar el control del Xbox ah no ya ya me detectó el teclado aquí se ha mapeado en opciones supongo que viene el las opciones gráficas vamos a poner bueno no no lo voy a cambiar la resolución mejor porque si no me va a cortar el vídeo ok tenemos texturas en bajo vamos a poner todo en medio en medio todo porque si no la pc va a explotar no es como que tenga también la mejor gráfica tengo una 16 50 entonces bien ya está todo en medio vamos a darle atrás no sé si link está haciendo de estas espaldas a propósito no lo sé y aquí podemos jugar este vamos a empezar un juego nuevo a caray y en qué momento puse esto es mi primera vez y caray ya me espanté ok ya empezamos el juego no hay cinemática me muevo con la cruceta del teclado la verdad es que el juego se ve bien se ve bastante bonito y al pesar de que lo puse en medio se ve bastante imponente el juego de hecho no sé si alcanzan a escuchar el soundtrack de fondo de en el bosque pero la verdad es que se escucha bien escucha el audio o bastante genial y con clic ok el menú es tal cual al del a la versión de ok estoy conociendo los controles quiero ver con cuál hablo ok bien podemos ver que como les digo el juego se ve bien de hecho no sé si se alcanzaron a ver que tenía la opción del ray tracing este pero la gráfica pues no 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 es compatible con el ray tracing podemos mover la cámara con el mouse como podemos ver vamos por el espada hasta la primera misión a ver qué tan fiel está el juego entonces que aquí hay unos jarrones pero no sé si por entrar a otros a otros lugares se crea si el juego porque no esté mapeado no lo sé la verdad es que no lo sé vamos a entrar por acá que es con x lo estoy jugando con el teclado la verdad es que el juego se ve bien se ve bonito se ve se ve este hecho por parece profesional el juego ojalá nintendo hiciera así sus juegos sus remakes no hicieran portes de roms que con trabajo si los mueve la switch no creen así es estoy hablando de ese mario all stars feo que vendieron que con tragos y lo corre la suite pero ahí está tenemos la espada se ve genial la verdad es que si se ve bastante bonito el juego mientras no olviden dejar ese poderoso like amigos suscríbanse para más vídeos ahí no 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 puedo hacer eso como lo hago en la versión original no 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 a pesar aquí sí es cierto este y la verdad pues es que dejen su like amigos no olviden suscribirse porque podemos estar subiendo más gameplays probando cosas interesantes como lo viene siendo este por de celda de hecho por ahí les traigo uno de de trillac princess que está bastante interesante este dejen revinten esos likes revinten esos esos botones de likes suscribanse y les traeré el trillac princess este remasterizado no la versión de wii ue no la versión de wii ue sino la versión de o si no una versión este bastante chida para pc ok podemos ver que trae este acuérdense que debemos de conseguir las rupias para poder entrar al bosque al gran árbol perdón llueven llueven bastantes rupias de con un par de podadas de césped y lo que me gusta eh una una animación que me gusta ahorita que estoy viendo lo de las rupias es que algunas caen como como tendrían que caer en la vida real o sea no no flotando ni 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 flotando de la punta pues quedan tiradas ok ya no hay más rupias aquí creo que cuesta 30 rupias el escudo verdad una más denme una más ok también está la animación de que nos estrellamos contra a ver vamos aquí y les digo que también el efecto en el juego original donde hay hierba larga para sacar las rupias también las tenemos aquí o sea es un tiene cuidaron bastante ese detalle y también los 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 este los npcs están bien vamos a ver cómo se ve el agua tiene la animación de nadar y tiene la misma animación del juego o sea cuidaron muy muy bien cada detalle aquí si no mal recuerdo es la tienda vamos a ver si podemos entrar a ver si no crees ya no me está excelente la verdad ah cuesta 40 rupias perro me lo estás dejando más caro que en el juego original pero supongo que es porque este está hecho con un real engine aunque vamos a tener que salir y buscar más dinero o vamos a destruir unos jarrones este cabronazo aunque no me deja agarrar sus jarrones aunque ya llevo unos tiempos de carga vamos a poder el pasto para conseguir esas rupias ahí está recordemos que costaba 40 rupias y ahorita entro y me va a costar 50 ahora como que tarda un poquito en interactuar con la tienda ahí está ya nos podemos ir ahora la manera de equipar el escudo vamos a ver cómo lo podemos equipar vamos a ver ahí está entonces vamos por acá ay qué es eso qué es esa cosa oye bro pero ya tengo la espada ya tengo la espada cabrón yo creo que no sé a lo mejor y no nos deja pasar de aquí nos la suda y nosotros vamos a pasar porque queremos el sontera que está muy bien cuidado la verdad sorprendente que y la verdad es que este port lo hizo una sola persona por lo que tengo entendido las animaciones están muy bien cada detalle del juego original está muy bien cuidado hay otra versión pero todavía no será el público todavía no es jugable hecha con un real legend 5 entonces sería cuestión de probarlo también no me gustaría que el juego estuviera acabado la verdad pero es un trabajo que vienen haciendo desde el 2018 tengo entendido este y la verdad para ya son casi 5 años de 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 que nada más haber acabado este nivel en desarrollarlo y la verdad estaría muy interesante que que estuviera sería un logro que estuviera máximo hasta donde interactuemos con Zelda pero la verdad al ser una sola persona quien hace este desarrollo pues está 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 muy 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 perro la verdad les digo ojalá Nintendo trabajara así sus sus remakes o sus remasters y no agarrar a roms que de las páginas que tumbaron para venderlos después al triple de precio que salieron en su tiempo pero ah caray aquí si está muy ah no ya ya mejoró aquí hay un aquí hay un poquito de bajones aquí ya no está tan optimizado el juego este pero bueno a lo que les platicaba es también si la si la consola de de una ay caray que que es eso si una si la switch fuera potente como lo es la play 5 o la series hiciera unos ports bastante brutales pero yo creo que hoy en día le da miedo a Nintendo hacer ports este o una consola poderosa porque pues después del fracaso que tuvo con la Gamecube que recordemos que era la más potente de las tres este y perdió contra la play 2 y la xbox pues como que y desde ahí entonces ya no ha querido hacer consolas con poder gráfico brutal en esta parte puedo ver que si cambió un poquito el el interior del gran árbol aquí ya podemos ver que no está tan no están tan chidas algunas este de hecho no hay manera de de subir hasta allá hasta allá arriba pero bueno amigos lo voy a dejar hasta acá ahí ustedes platíquenme este que les parece a ustedes este port si fuera oficial lo jugarían no lo jugarían cuéntenme en los comentarios yo los voy a estar leyendo y pues mientras los voy a dejar hasta aquí nos vemos en la próxima y recuerden que si llegamos a más a más este bastantes likes les estaré trayendo el port de Trolloc Princess en su versión remaster HD 4K con nuevas texturas así que revienten esos likes y yo los veo hasta la próxima bye 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 Adiós.